Salimos chicos, salimos. Estamos en el bosque, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aquí qué hacemos? ¿Meto encima de él o qué hago? Vale, esto es de hecho para atrás. Imagínate que le metes aquí. No lo sabía. ¡Oh, muerto! ¡Muertísimo, muertísimo! ¡Gracias! ¡Y ahora sí te gustó! ¡Mira! ¡La imagen la misma! ¡No! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Les piernas comprensibles! ¡Bueno! ¡Buenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!